Radio con Voz. En la Argentina de la Libertad es todo libre. Las prepagas te pueden cobrar lo que se les cante y si tenés cáncer te cobran más caro. Sí, lo sé porque tengo una familiar muy cercana que pagaba 80 lucas en octubre y que ahora paga 460 lucas. Claro, no solo tuvo cáncer sino que además es mayor. Mayor, no muy mayor, mayor de 70. Y los mayores de 70 ahora también las prepagas pueden cobrarle mucho más porque son mayores de 70. Y no tienen que avisar tanto antes como pasaba el año pasado porque les desregularon la cuota. Entonces te pueden cobrar lo que quieran. Las telefónicas también están avisando ya con menos de un mes de anticipación que te van a fajar con el abono del mes siguiente. Y es su libertad, claro, porque ahora es libre el aumento del precio de la telefonía móvil. Claro, había un reclamo de las telefónicas que decían, ¿qué onda? ¿Por qué no es libre eso? Si es libre, no sé, ¿qué es yo? El precio de internet. Si en internet les puedo cobrar a los clientes lo que quiero sin avisar con mucha anticipación los aumento, ¿por qué no en la telefonía celular? Entonces se lo dieron. Es libre. A Berti Venegas Lynch, al diputado hijo del prócer que a su vez siempre cita Javier Milei como el máximo referente intelectual de su facción política, le parece que también tendría que ser libre que los chicos trabajen. Que tendría que tener la libertad un padre de no mandar a la escuela a su hijo si lo necesita en el taller. Así lo dijo, literalmente. Claro, se generó bastante revuelo en torno a su declaración que hizo en un reportaje con Romina Mangel e incluso pensó que quizás le podían llegar a sacar la banca. Estaba alarmado Berti Venegas Lynch después de haber dicho tamaña atrocidad en un país que además tuvo trabajo infantil hasta hace no muchas décadas. Se dio cuenta porque salió hasta Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, a decir que le había parecido una barbaridad. Bueno, no, a tuitear los padres en el trabajo, los chicos educándose o en la escuela. Claro, libertades hay un montón. También hay creciente libertad para comprar dólares. No total, porque sigue habiendo cepos, sigue habiendo control de cambios, sigue habiendo restricciones, pero ya es mucho más fácil, por ejemplo, para las empresas dolarizar parte de sus carteras. Es más fácil también, y son más libres las empresas, para poner afuera del país, a disposición de sus accionistas, los dólares que generen acá en la Argentina. Lo que parece que no es tan libre, lo que parece que no tienen tanta libertad para fijar sin intervención del Estado, los trabajadores y los empleadores, son los sueldos. No, no vamos a homologar eso, porque tiene que tener... No, obvio que no, porque tiene que tener una lógica la paritaria. Así como no se meten tanto los precios, a mí me gustaría que no se metan los salarios. Pero asumiendo que Julio tiene que hacer eso, lo tiene que hacer. Entonces, lo va a hacer, en tanto que le parezca razonable. Bueno, pero la decisión es... Si él homologa 25% de suba en febrero, cuando la inflación fue del 13, 20% en marzo, cuando la inflación va a ser 10, bueno, el próximo que venga, entonces te va a decir, yo también quiero, a mí dame 30 en abril, a mí dame 40 en mayo... Claro, es exactamente lo que hacen las prepagas, es exactamente lo que hacen las compañías de teléfonos, es exactamente lo que a partir de ahora va a empezar a pasar con el gas y con la luz, que se van a indexar mes a mes en función de la inflación del mes pasado. Menos los sueldos. Se lo dice incluso Jonathan Biale, que co-conduce esta especie de segmento amable con el ministro, que se publica todas las semanas en TN, que podríamos llamar a lo toto, o algo así, porque es así, como en general sin ningún matiz de crítica. En este caso le dice Biale, me gustaría que fueran tan libres los sueldos como los precios. Claro, porque los precios están aumentando a lo pavo y los sueldos se quedaron recontra atrás. E incluso en casos como el de camioneros, dos que pactó un 25% en marzo y un 20% en abril para compensar la inflación, que no les compensaron los acuerdos salariales de finales del año pasado. Bueno, ahora no los homologan porque están por encima de la inflación. Cuando los precios estaban por encima de las paritarias, ¿qué pasaba? Ahí, ¿quién administraba los precios de las prepagas, los precios de los alimentos, los precios de los servicios? Porque hay un montón de leyes que obligaban hasta que mi ley las derogó por decreto a regular otros precios que no son los salarios. Ahora, de vuelta, si hay libertad de los empresarios para fijar los precios, ¿por qué no la hay para cerrar una paritaria? La paritaria que no homologa Julio, él dice Julio en un momento, se refiere a Julio Cordero, el ministro de Trabajo que puso Techint, el secretario de Trabajo en realidad, porque ya no es más ministerio, está debajo de Petovelo. Julio Cordero, si decide no homologar, como está haciendo, ya oficialmente desde la semana pasada, antes informalmente, si decide no homologar la paritaria de camioneros, está pisando un acuerdo entre privados, porque son privados, tanto el camionero como el transportista. Son privados, en este caso, el sindicato de choferes y la Federación Argentina del Transporte de Carga, que es la que firma la paritaria. Bueno, esa libertad no existe, existen las otras. Habló el ministro del Interior, Guillermo Francos, también sobre esto, y dijo lo siguiente. Este tema de la coerción del medio de camioneros y la patoteada de Pablo Moyano, la verdad que creo que al conjunto los argentinos ya lo tienen un poco hartos, ¿no? De manera que el gobierno hará lo que tenga que hacer en el momento que se tomen las medidas que se tomen. ¿Podría dictar la conciliación obligatoria? Siempre esa es una posibilidad, es una herramienta que tiene el gobierno para, en estas situaciones de crisis gremial, ¿no? Son las curiosidades de la economía de Javier Milei. Libertad para algunos y restricción para los otros. La ley lo obliga a homologar los acuerdos paritarios al gobierno y, claro, una vez que se homologan tienen fuerza de ley, las empresas tienen que garparlo. Cuando no los homologan, las empresas tienen la libertad de no garparlo y esa es la libertad de la que se están aprovechando ahora para no liquidarle como corresponde los sueldos a los camioneros. ¿Qué va a pasar en caso de que no haya acuerdo? Bueno, lo dijo Pablo Moyano, no se va a mover ni una pluma, ni una hoja en todo el país. Parece una amenaza si uno la escucha así, pero ¿quién es el que está amenazando en este caso? Si a un trabajador, a un chofer de camión le dijeron te vamos a subir el 25% para compensar la inflación del año pasado y después cuando llega el momento de garpar no se lo garpan. Bueno, la discusión está ahí a la vista de todos. Parece que en la Argentina de Milley todos los precios son libres, todos los precios menos el más atrasado, menos el que menos subió, menos el que parece que no había que sincerar, menos los sueldos. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz.